El 2 y el 3 de julio pasados celebrábamos en esta Cámara el debate de investidura. A partir de ese momento se han dado los pasos que son normales, habituales, tanto en el funcionamiento de la Cámara como en la puesta en marcha de la acción de gobierno. Lo que yo le puedo asegurar en esta primera intervención necesariamente breve es que esa acción de gobierno ha ido fundamentalmente dirigida, ya con algunas realizaciones, a esos cuatro grandes objetivos que marcamos en ese debate de investidura. Bueno, si las Cortes tienen ganas de trabajar, ya lo creo que sí. Por eso el primer día hábil de este periodo comenzaron a comparecer los consejeros en las comisiones con un gran comportamiento, ejemplar comportamiento de todos los procuradores, menos que casualidad el del portavoz del grupo parlamentario mayoritario que no apareció prácticamente por ninguna de ellas. Por eso, señoría, usted también desaprovechó la posibilidad de trabajar y de expresar cuál es su valoración en torno a un instrumento de control también de la propia acción de la Administración y del Gobierno regional, como fue en el último pleno de estas Cortes el del Procurador del Común, siendo, se lo recuerdo, el único de los portavoces que no quiso hacer uso de la palabra. La verdad es que estuvo perfectamente sustituido, pero usted no quiso trabajar. Mire, de verdad, no me hable de que acaba de comenzar el curso más conflictivo cuando usted y yo compartimos ayer una inauguración oficial y ha sido señalado como uno de los actos más tranquilos y más pacíficos y entiendo que no solo en honor de la presencia de Su Majestad la Reina. El 22 de julio usted, y yo se lo agradecí y se lo sigo agradeciendo, participó en lo que ya fue el impulso de algunas de las medidas que habíamos anunciado, concretamente en un pacto de legislatura que nos va a permitir avanzar en torno a cuatro asuntos de comunidad. Y ahí estaba usted y ahí estaban los demás grupos parlamentarios. Usted y yo hemos estado hablando durante estas semanas de esa comprometida reforma de la Mesa de las Cortes que espero que seamos capaces de llevar a buen término, al menos en unos términos, que yo creo, de compensación, en unos términos lógicos como los que hemos hablado. Quiero informarle que el Gobierno ha comenzado ya los trabajos para la reforma de la ley de gobierno y que no le pasaría desapercibida que la propia semana pasada algún consejo de dirección de una de las consejerías ya se celebró fuera de su sede habitual en una de nuestras provincias y abierta a los ciudadanos. También hemos comenzado con un contacto con las acciones de víctimas del terrorismo, el proceso para elaborar el proyecto de ley de atención a las víctimas del terrorismo. En términos económicos y de empleo, no tengo por qué darle demasiados datos. Usted los conoce. Usted sabe que en el día de ayer, por ejemplo, se materializó ese incremento de mil empleos en el tercer turno de Renault en Palencia. Creo que este Gobierno algo ha tenido que ver con ello. Mañana mismo yo tendré la oportunidad de hablar de esta cuestión con el presidente de Renault España. Pero ayer también conocíamos un dato que marca el crecimiento del 12% de las exportaciones de Castilla y León en lo que va de año, el doble de la media nacional y, por tanto, en eso estamos avanzando. Hemos atendido, cómo no, a sectores específicos. La automoción, la minería, sí, con proyectos sobre los cuales seguimos trabajando con el Gobierno. Y el Lácteo, por cierto, era también usted el único de los portavoces de esta Cámara que faltó. Ahí estaba nuestra consejera de Agricultura con esa marcha blanca que no concitó el apoyo de su señoría. Hemos reunido con el diálogo social en julio, la permanente ahora. Vamos a comenzar a trabajar también en la estrategia integrada de empleo. Estamos trabajando en los presupuestos. Hemos enviado ya aquí el límite de gasto no financiero en los servicios públicos. ¿Sabe usted cómo estamos actuando? Se lo he relacionado con el tema de la educación. En materia de comunidad, en breve se van a iniciar también con su presencia los trabajos entre Junta y Grupos para la futura reforma del Estatuto. Ha comenzado ya la negociación con los representantes de los empleados públicos para la mejora y modernización de nuestra función pública. Quiero decirle, estamos trabajando, estamos caminando. ¿Usted ha podido ver si le ha dado la gana a la vicepresidenta y consejera durante los 15 primeros días de agosto, igual que al consejero de Fomento y de Medio Ambiente? El día 20 yo estaba trabajando, reuniéndome, por cierto, con alguno de los alcaldes socialistas más importantes de esta comunidad para hablar de proyectos de interés para su ciudad y también para el conjunto de la comunidad. Hoy mismo recibíamos del Comité de las Regiones de Europa la comunicación... Señor presidente, le ruego que vaya a terminar. Termino. La comunicación de que se creaba un dictamen sobre la situación actual de la respuesta de la Unión Europea al reto demográfico y nos nombraba ponentes del mismo y, por lo tanto, de verdad, señor Tudanca, lo crea o no lo crea, estamos trabajando. Lo que yo sí le pido es que se interese un poquito más por Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.